¿Qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero gusto charlar con ustedes, con toda la audiencia de la radio, por supuesto. Bueno, por supuesto que la denuncia que vos has hecho no solo tiene repercusión en la propia provincia, sino a nivel nacional, porque en definitiva aquí lo que está en juego es qué tipo de comunicación tenemos hacia la sociedad en plena pandemia, en plena emergencia, ¿no? Sí, eso es lo que desde Neuquén queremos, ¿no? Es difundir las consecuencias negativas que tiene este dióxido de cloro en la salud de las personas, que es un químico, que no es un remedio, que no beneficia en nada, que puede traer la muerte de las personas, y también reflexionar sobre esta resistencia a las políticas sanitarias que han emprendido diversos grupos de comunicación, que discuten todos, si el barrijo sí, si el barrijo no, si salimos, si dos metros, si nos dejan en extremos ridículos, en una situación mundial de crisis sanitaria en la que hay que poner el hombro, tratar de aportar ideas positivas y no tratar de sacar rédito, ¿no? Me parece que es una política de lo más ruin, que Canosa venía en esa línea, porque estaba diciendo abiertamente, no, yo voy a visitar a mis parientes si quiero, es incentivando, no se cumple ninguna de las recomendaciones que los médicos de nuestro país, desde Tierra del Fuego a la Quiaca, asesoraban a través de radio, televisión, de cuáles son las medidas que debíamos cumplir para tratar de aguantar hasta que llegue la vacuna. Y ese tipo de elecciones irresponsables terminan con la vida de personas que dejan afuera cualquier discusión política y eso porque no tiene arreglo, porque ya no se puede volver el tiempo atrás y decir, bueno, me equivoqué, porque son días que perdemos cuando podía haberse evitado perfectamente, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros conocimos la situación de ese chiquito de 5 años, finalmente se hicieron las pruebas correspondientes y se determinó, digamos, que fue un fallo multiorgásmico y que eso lo habría hecho claro, que ha sido un cloro. Sí, la autopsia se hizo inmediatamente, se determinó que no tenía el COVID-19, que era un catarro, y por otro lado, la muerte, los médicos también en su informe establecieron que ha sido por esta ingesta de esta sustancia, pero la Fiscalía pidió nuevas medidas de puntos de pericia para específicamente poder llevar adelante la causa y así que el viernes vamos a tener otros resultados más puntuales sobre este tema, pero está obviamente acreditado la causa del fallecimiento a los niños de 5 años por esta ingesta de este dióxido. Así que, bueno, por supuesto que los padres creían que lo estaban ayudando al niño, actuaron con una irresponsabilidad tremenda, pero eran inducidos a error por Internet también, porque ellos lograban comprarlo por Internet, por recomendaciones de algunos amigos, pero bueno, esta a veces es una nube de desinformación que lamentablemente llega a los hogares de nuestro país, ¿no? Claro, y esto no tiene responsabilidad de penales, me imagino. Sí, en el caso de Canosa hay que aclarar que no le cargamos el domicilio y la muerte del niño, porque seguramente no es lo que ella buscaba, sino la irresponsabilidad de promocionar falsamente un remedio que no curaba el COVID, que está encuadrado en el artículo 208, en el inciso primero, que es el que anuncia falsamente tener un remedio que no lo tiene. El inciso 2 ya se ha aplicado en Buenos Aires contra este médico de la estrella, Mulgar, Gerón Mulvaller, que lo procesaron penalmente porque él anunció que tenía una pastillita que mejoraba los síntomas del COVID, así que lo procesaron penalmente por el inciso 2 de este artículo 208, pero Canosa, como no es médica, se encuadraría en el inciso primero, y la causa obviamente va a ser llevada por tribunales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde se produjo el acto de ella de promocionar tomando por medio de la botella, ¿no? Claro, sí. En la oficina tenemos al diputado provincial Mariano Mancilla en comunicación. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en línea con esto que estabas diciendo de violar el Código Penal, vimos mucha gente ante a Ger marchando, y también sabemos que está penalizado, ¿no?, reunirse en grupos o expandir la pandemia esta, y todos sabemos que ese tipo de manifestaciones lo único que va a provocar es seguir saturando el sistema de salud que lo tenemos al límite. ¿Alguien va a hacer algo sobre esto o en el nombre de la libertad de expresión vamos a permitir que se saturen los oficiales públicos? No, por supuesto, hay artículos anteriores al 208, que es, por ejemplo, el 205, que es organizar resistencia contra las medidas sanitarias en una catástrofe que encuadra perfectamente en esto que están haciendo, que no es la gente que va a marchar porque los partidarios son convocados, los medios los convocan. En realidad, en algún momento, yo estoy seguro que esto se va a estudiar. ¿Quiénes organizaban esto? Porque hay un sector de la clase política que organiza en acuerdo con los dueños de grandes medios de comunicación que tienen otros intereses. A ellos habría que buscar, a los organizadores del evento, no a los participantes porque obviamente la gente incautamente cree que yendo a manifestar va a colaborar en algo porque los dirigentes de su partido, diputados, intendentes o los medios masivos de comunicación los están convocando a ir a esas actividades, los llamados de anticuarentena, que lo veo como un fenómeno más de Buenos Aires que el resto del país. Pero me imagino que en algún momento eso se va a saber porque lo hacen bastante a cara descubierta. O sea, nosotros vemos mucho los canales de Buenos Aires aquí en la Patagonia y vemos agitando a los editores de los programas, convocando a la marcha, después haciendo análisis de que hemos ganado la calle. O sea, parece una actividad totalmente partidaria en este momento tan difícil que nos toca transitar al mundo entero y a los argentinos en particular. Pero yo igual soy optimista de que no van a tener un rédito de esto porque esto va a pasar, habrá tiempo para evaluar cómo actuó cada uno y quienes han tenido estas conductas ruinas o mezquinas, me imagino que socialmente van a ser también criticados o condenados. Y hablando de los canales porteños que se ven allí en Neuquén y en las provincias en general, porque usted sabe bien la frase aquella de el dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Hemos visto en C5N en particular a un personaje que no conocíamos aquí en Buenos Aires y que ustedes los lunetinos parece que sí lo conocen y viven, que es el fiscal Santiago Terán, ¿no es cierto? que tuvo ahí un cruce machista con la periodista Luri Trujillo. Sé que ustedes lo han denunciado al fiscal Santiago Terán, ¿no es cierto? Por este tema. Sí, sí, estamos en un trámite de un Luri que es un jurado de enjuiciamiento que esperemos llegue a buen término y que él sea expulsado o que sea destituido como fiscal. Presentó un certificado médico porque se hizo el malo con la periodista pero cuando tenía que ir al jury a defenderse presentó un certificado trucho porque era un certificado psicológico que en ese reportaje no se lo notaba mal psicológicamente cuando se violentó contra la periodista. Pero al otro día se definió, presentó un certificado, entonces se está negando a venir a declarar al jury donde tiene que rendir cuenta de qué es lo que quiso decir cuando le aconsejaba a las mujeres armarse para las relaciones personales, que era lo único. Dijo que un tiro en la cabeza era lo único que podía frenar la situación. La nota completa no se conoció pero es desopilante. Casi recomenzaba que la primera cita la mujer vaya con un revólver. Era una cosa tremenda lo que dijo en esa nota en la ciudad de Citralcó que es donde él actúa como fiscal y por ahora no se ha presentado así que estamos evaluando, revisando esos certificados que él presentó para al menos suspenderlo de sus funciones o ver cómo podemos proseguir con el jurado en juiciamiento en su contra. Ahora la pregunta es, diputado Mariano Mancilla, ¿cómo llegan personajes así a ser parte del poder judicial que tan importante es para una sociedad, la administración de justicia? Sí. Bueno, creo que el sistema judicial requiere de una reforma muy profunda. No va a ser fácil. Esto es una casta que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia por fuera de las crisis, no pagan impuestos a las ganancias, tienen sueldos cinco o seis veces mayores que los demás. Yo soy abogado, así que soy también operador del sistema judicial, pero reconozco la, digamos, que son resabios de una aristocracia que tiene que cambiar. Los fiscales, los jueces, se eligen los intendentes, se eligen los consejales, los diputados. ¿Cómo la gente no va a opinar en la elección de un juez, de un fiscal? ¿Cómo puede ser que un grupo reducido de abogados, diputados, sean los que eligen los jueces, que el Poder Ejecutivo los proponga, creo que es un sistema que no funciona? Nunca vamos a tener una justicia independiente si no hay una participación popular en la designación. Y eso, como sociedad, lo hemos ido aceptando, como que hay una casta que la elige la clase política y que imparte justicia. Es como una ficción. Hay un fondo del tema que es reformar el Poder Judicial, pero no es sencillo. Fernández propone una reforma que yo llamaría cosmética porque quiere hacer algunas mejoras para que haya un mejor servicio de justicia y ha tenido una resistencia de los sectores conservadores muy beligerante. Incluso han centrado la marcha que uno de los temas es la no reforma del Poder Judicial. Así que no es una tarea sencilla ni fácil que le quiera a este gobierno por delante o a quien se anima a meterse con el Poder Judicial. Por supuesto. Diputado Mariano Mancilla, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado aquí en la mañana de 7.0 y de Radio Rebelde. No, al contrario, es un gusto charlar con ustedes. Obviamente tengo muchas referencias de la radio, así que pongan una sucursal acá en la provincia de Neuquén que van a tener mucha gente. Muchos oyentes. Un abrazo para ustedes. Qué lindo, qué lindo lo que nos propone. Aparte, está linda. ¿Usted está en Neuquén Capital? En Neuquén Capital. Aparte, la Patagonia es muy rebelde. Hasta el nombre nos va con lo que pensamos. Así que lo felicito por estar en los vientos patagónicos no hubiese un esto. Nada menos ni nada más, Mariano. Bueno, por eso no se pueden quejar. Le matamos lo mejor que teníamos. Sí. Un abrazo. 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 Gracias.